Clase número 2 de inglés Planes futuros con el present simple O sea, con el present continuo Voy a repetir para decir que esta es la misma de la última Pero voy a hacer las dos últimas Del último, o sea, del primer video Planes futuros con el present continuo Se utiliza el present continuo para referirse a algo Que está sucediendo en el mismo momento en que se está hablando What are you doing? ¿Qué estás haciendo? I'm reading a letter Estoy escribiendo una carta What's happening? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? There's a man running up the street Hay un hombre corriendo por la calle Recuerde que el tiempo present continuo Se puede utilizar para referirse al futuro Cuando ya se han hecho planes u organizado programas I'm going to London tomorrow Me voy a Londres mañana Where are you going on Monday? ¿Dónde vas? ¿Dónde vais el lunes? Observe los siguientes diálogos En los que el present continuo del verbo go Se utiliza para hablar sobre los planes e intenciones inmediatos De alguien que está ya a punto de marcharse Where are you going? ¿Dónde vas? I'm going out the lunch Voy a salir a almorzar Estoy yendo Where are you going? ¿Dónde va él? He's going to work Él va al trabajo Está yendo Para contestar de manera sencilla Se puede utilizar Go out Con la idea general de salir Where is the going? ¿Dónde va ella? She's going out Ella va a salir No confunda Out con Outside La palabra Outside Y la opuesta Inside Se utilizan para situar algo O alguien dentro o fuera de un espacio Cerrado o más o menos Delimitado Un edificio Una casa Etcétera He is outside the house Está fuera de la casa Outside Fuera He is inside the house Él está dentro de la casa Inside Dentro We're going outside Vamos fuera De algún lado De algún lugar I'm going inside Voy dentro De algún lugar Para mostrarte Más preciso Se puede manifestar El destino O el propósito De la salida I'm going to the bank Voy al banco I'm going to work Voy al trabajo I'm going to have lunch Me voy a almorzar Este último Se suele acortar A I'm going to lunch ¿Cómo expresar la vuelta De un lugar? Es posible Que después de salir Go out Se tenga que regresar Al mismo lugar En ese caso Se utiliza la palabra Back Que con ciertos verbos Significa volver al lugar De donde se salió He's coming back He's coming back here tomorrow Vuelve aquí mañana He's going back there next year Vuelve allí el año que viene Se utiliza con back Volver Regresar O go back Volver Regresar Dependiendo de la posición Del que escucha Del que habla Y del lugar Del que se está hablando Normalmente Con back Se utiliza para volver Al lugar Desde donde Se está hablando Y go back Se usa para volver A cualquier otro lugar Con Más back Volver Regresar Go Más back Volver Regresar Como la palabra Back Utilizada Con estos verbos Lleva implícito El hecho De regresar Volver A donde Ya se ha estado Al menos Una vez Los adjetivos Here Y there Se pueden omitir Si se sobreentiende I'm coming back later Vuelvo más tarde I'm going back later Later Vuelvo más tarde En los siguientes ejemplos El que habla Se encuentra En un lugar Desde donde Va a salir Para luego regresar Al mismo tiempo Al mismo lugar Come back I'm coming back Soon I'm coming back At two o'clock I'm coming back After lunch El primero significa Vuelve pronto I'm coming back Soon El segundo Vuelvo a las dos I'm coming back At two o'clock Y el tercero Vuelvo después de almohar I'm coming back After lunch En los siguientes ejemplos El que habla Se encuentra En un restaurante Desde donde Habla Sobre Sobre volver A donde Estaba Antes Go back I'm going back Later Vuelvo más tarde I'm going back At half Past two Vuelvo a las dos y media I'm going back After After my coffee Vuelvo después del café Por lo tanto Es posible Que estando de vacaciones En Mallorca Con otra persona Uno de los dos Sugiera Regresar a ese mismo lugar El año siguiente A cambio La otra persona Podría sugerir Ir a otro lugar En el que Hubieran estado Los dos antes Let's come back To Mallorca Next year Volvamos a Mallorca El próximo año No Let's go back To Venice No Volvamos a Venecia Para preguntar Cuando regresa Alguien Se utiliza When La respuesta Evitaría repetir El verbo When are you coming back Cuando vuelves I'm coming back Tonight I'm coming back Tonight After a while Vuelvo Esta noche Después del trabajo Fíjese En el significado De la palabra After Después Que ya se ha visto En la palabra Afternoon Literalmente Después del mediodía La palabra Nun Significa lo mismo Que la palabra Midday Cómo expresar Dónde ha ido Alguien Revisión Recuerde Cómo se dice Que alguien Ha ido A algún sitio Utilizando Have Has Con Gone El participio Pasado Del verbo Go Observe La tabla Siguiente Para recordar Las formas Verbales Las contracciones Entre paréntesis Se utilizan Frecuentemente Singular I have I have gone You have gone I've gone You've gone He has gone She has gone It has gone He's gone She's gone It's gone It's gone to lunch A idol Prural We have gone You have gone They have gone We've gone You've gone They've gone They've gone Home Han ido A casa Observe El siguiente diálogo Where are Timothy And Gil ¿Dónde están Timothy Y Gil They've gone On holiday Han ido De vacaciones Al utilizar Have gone Damos a entender Que se ha ido A algún lugar Pero todavía No se ha regresado Where's Kate ¿Dónde está Kate? Kate Has gone To lunch Kate Ha ido A almorzar Lo que sería Como si dijéramos Kate Has gone To lunch And She hasn't Come back Kate Ha ido A almorzar Y no ha vuelto ¿Cómo expresar Dónde Ha estado Alguien? Como acabamos De ver Have gone Se utiliza Si queremos Decir Que alguien Ha ido A algún Sitio Y aún No ha vuelto También podemos Expresarlo De forma Parecida Utilizando Have Must Not Must Come back Kate Has gone To Bob's And She hasn't Come back Kate Ha ido A casa De Bob Y no ha vuelto Lo que equivaldría A decir Kate Hasn't Come back From Bob's Kate No ha vuelto De casa De Bob Pero Cuando vuelva Alguien De algún Lugar Si lo que Queremos Decir Es que Se ha ido A almorzar Y ha vuelto Todo en la misma frase Se utiliza Have Has Con Been El participo Pasado De Kate Has Been To Bob's Kate Ha estado En casa De Bob Al utilizar Has Been Se entiende Automáticamente Que la persona Ha ido Y que Ha regresado Del lugar Al que se fue Por lo tanto Sería lo mismo Que decir Kate Has gone To Bob And she Has Come back Kate Ha ido A casa De Bob Y ha regresado Observe La tabla Siguiente Que incluye Las formas Verbales En singular Y plural Las contracciones Entre paréntesis Se utilizan Con frecuencia Singular I have Been You have Been I've Been You've Been He Has Been She Has Been It Has Been He's Been She's Been It's Been She's Been To The Shop Ella Ha estado De Compras Plural We Have Been You Have Been They Have Been We've Been You've Been They Been We've Been On Holiday Hemos estado De Vacaciones Diferencias Entre Gone Y Been Comparemos Ahora La Diferencia Entre Gone Y Been Sam Has Gone To California Sam Ha I I Do A California Entre Paréntesis Y Sigue Allí Sam Has Been To California Sam Ha Estado En California Entre Paréntesis Y Ha Vuelto Por lo Tanto Si Decimos Larry Has Gone To The Doctors Larry Ha Ido Al Doctor Entre Paréntesis Y Sigue Allí Polly Has Been To The Dentist Polly Ha Estado En El Dentista Entre Paréntesis Y Ha Vuelto Significaría Más O Men Lo Mismo Que Larry Is At The Doctor Is O sea Larry Is At The Doctors Larry Está En El Médico Entre Paréntesis Y Sigue Allí Polly Has Come Back Polly Ha Vuelto Entre Las Preposiciones To At In Y On Fíjese Cómo Se Utilizan Con Been Y Gone He's Been To The Park Él Ha Estado En El Parque He's Been At My Brothers Él Ha Estado En Casa De Mi Hermano He's Been In Prison Él Estado En La Cárcel He's Been On Holiday Él Ha Estado De Vacaciones He's Gone To The Park Él Ha I Do Al Parque He's Gone To My Brothers Él Ha I 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 Él ha ido de vacaciones ¿Cómo hacer preguntas con GON y BIN? Para hacer preguntas con GON y BIN se invierte el orden entre el sujeto y el verbo auxiliar HAVE HAS Sujeto más HAVE más participio HAVE más sujeto más participio En este caso vamos a hablar del sujeto más HAVE más participio que sería HE HAS GONE OUT THEY HAVE BEEN TO LUNCH Y el HAVE más sujeto más participio sería HE o sea sería HAS HE GONE OUT HAVE THEY GONE o sea HAVE THEY BEEN TO LUNCH Singular HAVE I GONE HAVE YOU GONE HAS HE BEEN HAS SHE BEEN HAS IT BEEN HAS HE GONE OUT HA SALIDO EL HAS HE BEEN TO SCHOOL ha estado él en la escuela plural HAVE WE GONE HAVE YOU GONE HAVE THEY BEEN HAVE THEY GONE HOME han ido a casa HAVE THEY BEEN THERE han estado allí las preguntas de los ejemplos anteriores pueden contestarse con YES o NO o con respuestas cortas YES HE HAS NO HE HASN'T YES THEY HAVE NO THEY HAVEN'T observe ahora la estructura de las palabras en el diálogo siguiente en la que se pide más información WHERE HAS WHERE HAS WHERE HAS WHERE HAS MR. OLD GONE ¿Dónde ha ido el señor OLD? HE HE'S GONE TO LUNCH HA ido a almorzar WHERE HAS HE GONE TO LUNCH ¿Dónde ha ido a almorzar? HE'S GONE TO PEPES CAFÉ HA ido al CAFÉ PEPES Las preguntas anteriores en las que se utiliza WHERE pueden responderse repitiendo la forma verbal HAVE HAS GONE pero también se puede responder de manera cortada por ejemplo WHERE HAVE THEY BEEN ¿Dónde han estado? THEY HAVE BEEN ON HOLIDAY han estado de vacaciones WHERE HAVE THEY BEEN ON HOLIDAY ¿Dónde han estado de vacaciones? THEY HAVE BEEN TO ROME han estado en Roma la misma construcción anterior se utiliza con la palabra EVER para preguntar a alguien si ha estado alguna vez en algún lugar o acontecimiento HAVE YOU EVER BEEN NEW YORK? ¿HAS ESTADO alguna vez en Nueva York? HAVE YOU EVER BEEN TO BOBS? ¿HAS ESTADO alguna vez en casa de Bob? HAVE YOU EVER BEEN TO A DANCE? ¿HAS ESTADO alguna vez en el baile? HAVE YOU EVER BEEN TO THE SEASIDE? ¿HAS ESTADO alguna vez en la costa? HAVE YOU EVER BEEN TO THE OPERA? ¿HAS ESTADO alguna vez en la ópera? las respuestas cortas a estas preguntas son YES I HAVE si he estado no I haven't no, no he estado el futuro con WILL forma afirmativa se puede utilizar el verbo WILL con contracción doble L para referirse al futuro observe la tabla siguiente con las formas verbales en la que se utiliza el verbo SEE entre paréntesis VER sujeto más WILL más infinitivo singular I WILL SEE YOU WILL SEE HE WILL SEE SHE WILL SEE IT WILL SEE IT WILL SEE O sea I'LL SEE YOU'LL SEE HE'LL SEE SHE'LL SEE YOU'LL SEE HE'LL SEE YOU TOMORROW EL LE VERÁ mañana claro que L está en de paréntesis porque aquí acá los las personas que hablan español lo recalcan el L como lo hacen en Estados Unidos que es SHE que el FUI etc plural WE WILL SEE YOU WILL SEE THEY WILL SEE en contracción sería WE'LL SEE YOU'LL SEE THEY'LL SEE THEY'LL SEE PARIS PERÁN PARIS I AM 21 NOW ahora tengo 21 I'LL BE 22 NEXT WEEK tendré 22 la próxima semana IT'S FRIDAY TODAY hoy es viernes IT'S 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 BE SATURDAY TOMORROW mañana será sábado el futuro el futuro con WILL forma interrogativa para formular para formular preguntas se invierte el orden entre WILL y el sujeto sujeto más WILL más infinitivo WILL más sujeto más infinitivo HE WILL COOK LUNCH TODAY observe la tabla siguiente singular WILL I GO WILL YOU GO WILL HE GO WILL SHE GO WILL IT GO WILL YOU GO TO SPAIN irás a SPAÑA plural WILL WE GO WILL YOU GO WILL THEY GO IRÁN A FRANCIA veamos otros ejemplos WILL HE WAIT FOR YOU EL ESPERARÁ como digo aquí por ejemplo contracción EL EL sería solamente en habla española en habla chilensis sería le esperará le esperará no EL o sea sacamos el EL no lo hacemos como Estados Unidos que ponen WILL HE como que siempre tienen que estar como le dije el IT el HE el WE el DE el CHI WILL THEY ARRIVE THIS EVENING llegarán esta noche por ejemplo aquí ya no le pusieron ellos llegarán esta noche para que solamente llegarán esta noche como siempre las preguntas anteriores pueden contestarse con YES NO o respuestas cortas en las respuestas cortas negativas WILL NOT sea corta normalmente a WON'T YES HE WILL NO HE WON'T YES THEY WILL NO THEY WON'T si se quieren formular preguntas que requieren respuestas que den más información realice la pregunta con las palabras interrogativas WHEN WHAT WHO etc por ejemplo WHAT TIME WILL YOU CALL ME A QUE HORA ME LLAMARÁS I'LL CALL YOU ABOUT 7 TE LLAMARÉ ALREDOR DE LAS 7 WHEN WILL YOU BE 40 CUANDO CUMPLIRÁS 40 AÑOS I'LL BE 40 THIS WEDNESDAY CUMPLIRÉ 40 este MIERCOLES WHO WILL BE THERE QUIEN ESTARÁ ALLÍ THE MANAGER WILL BE THERE EL DIRECTOR ESTARÁ ALLÍ O SE PUEDE RESPONDER DE FORMA CORTADA ABOUT 7 ALREDOR DE LAS 7 THIS WEDNESDAY ESTE MIERCOLES THE MANAGER EL DIRECTOR ALGUNOS USOS DEL WILL ALGUNOS USOS DEL WILL SE UTILIZA EL FUTURO CON WILL PARA EXPRESAR ALGO QUE VA OCURRIR SIN QUE MEDIE LA VOLUNTAD WILL BE 35 NEXT WEEK CUMPLIRÉ 30 Y CINCO LA PRÓXIMA SEMANA IT WILL BE DARK IN AN HOUR ESTARÁ OSCURO DENTRO DE UNA HORA EXPRESAR ALGO QUE SE DECIDE HACER EN EL MISMO MOMENTO EN QUE SE ESTÁ HABLANDO SIT DOWN BOB IT WILL GET YOU A DRINK SIÉNTATE BOB TE TRAERÉ UNA COPA YOU WILL HAVE A COUP A COUP OF TEA PLEASE TOMARÉ UNA TASA DE TÉ POR FAVOR REFERIRSE A INTENCIONES SIN QUE EXISTAN PLANES DEFINITIVOS AL RESPECTO ILL REPAIR THE CAR TOMORROW MAÑANA ARREGLARÉ EL COCHE THEY'LL SEE HIM NEXT WEEK LE VERÁN A EL LA SEMANA QUE VIENE TAMBIÉM 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 SE UTILIZA WILL PARA OFRECERSE A HACER ALGO PARA ALGUÉM ILL CARRY YOUR BAG FOR YOU TE LLEVO EL BOSO ILL OPEN THE DOOR FOR YOU TE ABRO LA PUERTA CUANDO SE UTILIZA EL PRESENT CONTINUOUS O EL FUTURO CON WILL RECUERDE QUE SE UTILIZA EL PRESENT CONTINUOUS CON SIGNIFICADO DE FUTURO PARA REFERIRSE A LO QUE SE HA PLANEADO U ORGANIZADO DE ANTEMANO COMPARE LAS FRASES SIGUIENTES I'M ARRAVING ON FRIDAY AT SIX O'CLOCK LLEGO EL VIERNES A LAS SEIS LLEGARÉ UN DÍA DE LA SEMANA QUE VIENE SE UTILIZA WILL Y NO EL PRESENT CONTINUOUS PARA REFERIRSE A ALGO QUE SE DECIDE EN EL MOMENTO EN QUE SE ESTÁ HABLANDO OBSERVE EL SIGUIENTE DIÁLOGO EN EL QUE DOS AMIGOS DECIDEN LO QUE HARAN POR LA NOCHE CHALL WE GO TO BOB'S TONIGHT NOS VAMOS A CASA DE BOB ESTA NOCHE ESTA NOCHE ALL RIGHT I'LL SEE YOU THERE DE CUERDO TE VERÉ ALLÍ NO I'LL MEET YOU AT YOUR HOUSE NO TE ENCONTRARÉ EN TU CASA OK I'LL BE HOME AT SIX VALE ESTARÉ EN CASA A LAS SEIS AHORA UNO DE LOS AMIGOS HABLA CON OTRO SOBRE ESTOS PLANES YA CONCRETADOS POR TANTO UTILIZA LA FORMA I-N-Y WHAT WHAT ARE YOU GOING TONIGHT QUE VAS A HACER ESTA NOCHE I'M GOING TO BOB'S WITH TOM VOY A CASA DE BOB CON TOM OH I'LL COME TOO O IRÉ TAMBIÉN FINE WE'RE METING AT MY HOUSE BIEN NOS ENCONTRAMOS EN MI CASA PROGRAMAS PROGRAMAS Y HORARIO REVISIÓN RECUERDE CÓMO DECIR QUE VA A SALIR ES DECIR A HACER ALGO A PASEAR IR AL CINE DIVERTIRSE ETC I'M GOING OUT VOY A SALIR CUANDO SE VA A IR MÁS LEJOS SE DICE GO AWAY LITERALMENTE IR MÁS ALLÁ QUE NORMALMENTE TIENE EL SIGNIFICADO DE IR DE VACACIONES POR LO TANTO CUANDO SE PLANEAN UNAS VACACIONES EN JULIO SE DICE I'M GOING AWAY UN JULY ME VOY DE VACACIONES EN JULIO IRSE DE VACACIONES A MENUDO IMPLICA VUELOS TRENES ETC Y EN ESTOS CASOS SE UTILIZA CON FRECUENCIA EL TIEMPO PRESENT SIMPLE QUE PUEDE TENER UN SIGNIFICADO DE FUTURO CUANDO SE REFIERE A HORARIOS Y PROGRAMAS WHEN DOES THE NEXT PLANE LEAVE CUANDO SALE LEAVE O LLEGAN ARRIVE LOS TRENES ETC WHEN DO THE PLANES LEAVE FOR MAJORCA CUANDO SALE LOS AVIONES PARA MAJORCA WHEN DO TRAINS ARRIVE IN LONDON CUANDO LLEGAN LOS TRENES A LONDREZ RECUERDE TAMBIÉN QUE SE UTILIZA AT PARA DECIR QUE LOS TRENES AVIONES ETC LLEGAN A CIERTA HORA THE PLANE LEAVES AT TWELVE O'CLOCK EL AVION SALE A LAS DOCE THE TREN ARRIVES IN LONDON AT ONE THIRTY EL TREN LLEGA A LONDES A LA UNA Y MEDIA SE PUEDE UTILIZAR EL VERBO GET CON EL SIGNIFICADO DE LLEGAR EN VEZ DEL VERBO ARRIVE PARA DECIR QUE ALGUÉN O ALGO LLEGA A UN LUGAR A UNA HORA DETERMINADA RECUERDE QUE PARA FORMAR LA TERCERA PERSONA DEL SINGULAR EN EL VERBO SIMPLE EN EL VERBO O SEA DECUERDE QUE PARA FORMAR LA TERCERA PERSONA DEL SINGULAR EN EL PRESENT SIMPLE SE AÑADE S A LA MAYORÍA DE LOS VERBOS I GET TO PARIS ON MONDAY MORNING LLEGO A PARIS EL LUNES POR LA MAÑANA THE PLANE GETS THERE AT MIDNIGHT EL AVION LLEGA ALLÍ A MEDIA NOCHE OBSERVE COMO SE PUEDE UTILIZAR LA PALABRA FLIGHT VUELO EN VEZ DE PLANE AVION THE FLIGHT GETS TO JAMAICA AT MIDNIGHT EL VUELO LLEGA A JAMAICA A MEDIA NOCHE ON WEEKDAYS AT WEEKEND A WEEKEND Y FROM TO DECUERDE LA FORMA TÍPICA INGLESA DE HACER UNA AFIRMACIÓN UTILIZANDO THERE IS Y THERE ARE Y LA FORMA NEGATIVA CORRESPONDENTE A THERE ISN'T Y THERE AREN'T THERE A FLY AT 2 30 HAY UN VUELO A LAS 2 Y MEDIA THERE ARE FLY ON WEEKDAYS AT NOON HAY HAY VUELOS LOS DÍAS LABORABLES A MEDIO DÍA THERE AREN'T ANY FLY AT WEEKENDS NO HAY VUELOS LOS FINES DE SEMANA OBSERVE QUE SE DICE ON WEEKDAYS PERO AT WEEKENDS LO QUE EQUIVALDRÍA A DECIR FROM TO THERE ARE FLIGHTS ON WEEKDAYS HAY VUELOS LOS DÍAS LABORABLES FROM MONDAY TO FRIDAY DE LUNES A VIERNES THERE AREN'T ANY FLIGHTS AT WEEKENDS NO HAY VUELOS LOS FINES DE SEMANA FROM SOUTHERDAY TO SUNDAY DE SABADO A DOMINGO EN INGLÉS NORTEAMERICANO SE UTILIZA FROM TO CON ESTE MISMO ESTILO O SEA CON ESTE MISMO SENTIDO LO QUE DEJA MÁS CLARO QUE SE INCLUYE EL SEGUNDO ESPACIO DE TIEMPO ES DECIR AMBOS INCLUSIVE WE'RE OPEN MONDAY THROUGH FRIDAY ABRIMOS DE LUNES A VIERNES TAMBIEN SE UTILIZA FROM TO PARA LUGARES Y HORAS THE TREN GOES FROM PARIS TO LISBOIS EL TREN VA DE PARIS A LISBOIS WE O SEA HE WORKS FROM NINE O'CLOCK TO FIVE O'CLOCK EL TRABAJA DE NUEVE A CINCO CÓMO HABLAR DEL FUTURO UTILIZANDO WILL FORMA NEGATIVA RECUERDE QUE EN INGLÉS EL FUTURO SE EXPRESA CON WILL SEGUIDO POR EL INFINITIVO SIN TO THE PLANE WILL BE LATE EL AVIÓN LLEGARÁ CON RETRAZO WILL THEY ARRIVE ON TIME LLEGARÁN A TIEMPO LA FORMA NEGATIVA DEL TIEMPO FUTURO IS O'CLOCK DEL TIEMPO FUTURO ES WILL NOT QUE CASI SIEMPRE SE CONTRAE A WON'T WON'T MÁS INFINITIVO SINGULAR I WILL NOT ARRIVE YOU WILL NOT ARRIVE HE WILL NOT ARRIVE SHE WILL NOT ARRIVE IT WILL NOT ARRIVE I WON'T ARRIVE YOU WON'T ARRIVE HE WON'T ARRIVE SHE WON'T ARRIVE IT WON'T ARRIVE THE TRAIN WON'T BE LATE EL TREN NO LLEGARÁ CON RETRAZO PLURAL WE WILL NOT ARRIVE YOU WILL NOT ARRIVE THEY WILL NOT ARRIVE WE WON'T ARRIVE YOU WON'T ARRIVE THEY WON'T ARRIVE THEY WON'T ARRIVE ON TIME no llegarán a tiempo para decir que algo ocurrirá a cierta hora en el futuro se utiliza at y para decir que algo ocurrirá después de pasado un cierto tiempo se usa in he'll be home at 8.30 estaré en casa a las 8 y media she won't be there in an hour no estará aquí dentro de una hora cómo decir lo que la gente hizo past simple en inglés hay dos tiempos simples present simple y past simple el past simple equivale en inglés al pretérito indefinido o el pretérito imperfecto present simple the shop opens at 9 o'clock la tienda abre a las 9 past simple the shop opens at 10 o'clock la tienda abrió abría a las 10 a continuación presentamos la forma afirmativa del past simple del verbo work trabajar al contrario que el present simple observe que la forma es la misma para todas las personas singular I work at you work at he work at she work at it work at plural we work at you work at they work at para formar el past simple de la mayoría de los verbos regulares se añade e de al infinitivo watch watch it ver play play it jugar once wanted querer park it aparcar si el infinitivo termina en e se añade simplemente de arrive arrive llegar live live vivir cuando el infinitivo termina en y precedida de una consonante esta cambia a y latina antes de añadir e ed study studied estudiar carry carried llegar los verbos que terminan en consonante simple precedida de vocal simple duplican la consonante final antes de añadir ed stop stop parar rob 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 fíjese en estos verbos irregulares sobre todo en los tres que tienen una función auxiliar do did hacer did was were ser estar have had tener go went ir y recuerde que la forma verbal del past simple es la misma para todas las personas excepto en el verbo be was where she waited for a taxi ella esperó un taxi he was late for work él llegó tarde al trabajo el past simple formas negativas e interrogativas exceptuando el verbo be las formas negativas e interrogativas del past simple se contribuyen de la misma manera que en el present simple tanto para los verbos regulares como para los irregulares estas formas del pasado se construyen con el verbo auxiliar do pero en su forma del pasado did negativa sujeto más did más not más infinitivo singular i did not work i did not work you did not work he did not work he didn't work late last night él no trabajó esta tarde anoche plural we did not work you did not work they did not work we didn't work you didn't work they didn't work they didn't work they didn't work in london in you no trabajaron en londres en junio interrogativa did más sujeto más infinitivo singular did i wait did you wait did he wait did she wait did it wait es interrogativa did she wait at the bus stop espero ella en la parada del autobús plural did he wait did you wait did they wait did they wait for you at the station te esperaron en la estación veamos unos ejemplos de preguntas con sus respuestas cortas que utilizan did y didn't did you go on holiday last year fuiste vacaciones el año pasado yes i did si fue did jane go with you fue jane contigo no she didn't no no fue observe que holiday en inglés norteamericano es vacation el past simple del verbo be el verbo be es irregular tanto en el presente como en el pasado y es el único que tiene dos formas verbales en el past simple was y were observe la tabla siguiente que muestra la forma afirmativa además de la forma negativa que se construye con not contracción nt singular i was not i was not you were not he was not she was not it was not en contracción sería i wasn't you weren't he wasn't she wasn't it wasn't he was tired last night estaba cansada anoche you weren't in london no estabas en londres plural we were not you were not they were not we weren't you weren't they weren't we were very good friends fuimos muy buenos amigos they weren't friends no era francés al igual que la forma present sample del verbo be para construir preguntas se invierte el orden entre el sujeto y el verbo singular was i were you was he she was she was it was the hotel expensive era caro el hotel was she there last night estuvo ella allí anoche plural were we were you were they were you happy at home fuisteis felices en casa were those men french eran franceses aquellos hombres observe como serían las respuestas cortas were you at home today estabas en casa hoy yes i was si estaba and were the children at home too o sea en pregunta sería and were the children at home too y estaban los niños en casa también no they are no they weren't no no estaban observe que la palabra to puede traducirse por también además de otros significados que estudiaremos en unidades posteriores uso del past sample para hablar sobre hechos pasados se utiliza el past sample cuyos usos son los mismos que los del present sample pero en pasado en castellano se traduce por el pretérito indefinido o el pretérito imperfecto para acciones determinadas que ocurrieron en un espacio de tiempo ya acabado o no como por ejemplo anoche ayer esta tarde hace 10 minutos etc I played tennis this morning jugué al tenis esta mañana did he work there last year trabajo él allí el año pasado para acciones que claramente sucedieron en el pasado aunque no quede especificado the bus arrived 10 minutes late el autobús llegó con 10 minutos de retraso I spent three years en Vancouver pasé tres años en Vancouver para casos que ocurrían con regularidad o habitualmente en el pasado he always studied in the morning él siempre estudiaba por la mañana they never went out on Sunday nunca salían los domingos recuerde algunas frases que utilizan el verbo be como por ejemplo present sample I'm not early she is 23 today are they on time pues los voy a leer activo para que entiendan en castellano lo que les acabo de comentar en present sample sería I'm not early que en español sería lo mismo que decir no llegues temprano no llegue temprano she is 23 today ella tenía 22 ayer are they on time llegaron a tiempo y en past sample sería I wasn't early no llegue temprano she was 22 yesterday ella tenía 22 ayer were they on time were they on time llegaron a tiempo palabras interrogativas con el past sample para pedir información adicional se utilizan palabras interrogativas como where when what when etc where were you this morning donde estabas esta mañana I was in the office estaba en la oficina when did the accident happen cuando ocurrió el accidente it happening late last night ocurrió anoche tarde what time did they get there a que hora llegaron allí they got there early at 9 o'clock llegaron temprano a las 9 o bien in the office en la oficina late last night anoche tarde ir at 9 o'clock temprano a las 9 el past simple resumen el verbo be recuerde las formas verbales del past simple presente am is are afirmativa I was you were he was she was it was we were you were they were pasado was were negativa I wasn't I was not you were not he was not she was not it was not we were not you were not they were not he wasn't you weren't he wasn't she wasn't it wasn't we weren't you weren't they weren't interrogativa was I were you was he was she was it were we were you were they los demás verbos para la forma afirmativa se utiliza el past simple del verbo que se forma en el caso de los verbos regulares añadiendo e de al infinitivo esta forma es la misma para todas las personas las formas negativa e interrogativa se construyen con deep el past simple del verbo auxiliar do present do does do you know him le conocías does he understand lo comprendió I don't know no lo sabía o no no lo sé he doesn't like fruit a él no le gustaba la fruta pasado did did you know him lo conocías did he understand lo comprendió lo comprendió I didn't I didn't no lo sabía he didn't like fruit a él no le gustaba la fruta afirmativa I washed I washed you finish finishes he played she played it played we arrived you studied they stopped I didn't wash you did no finish he did not play she did not arrive it did not arrive we studied you studied they stopped I didn't wash you didn't finish he didn't play he she didn't arrive it didn't arrive we didn't study you didn't stop they didn't study bueno con todas esas palabras se puede utilizar el did not o didn't que sería contra ella interrogativa did I wash en este caso de la pronunciación sería de interrogación did I wash did you finish did he play did she play did it play she o sea did he arrive did she arrive did it arrive did we study did you stop it did they stop it o sea stop ahora vamos por expresiones de tiempo para situar acontecimientos hechos actividades etc en un momento concreto se utilizan expresiones de tiempo como las siguientes yesterday ayer today hoy tomorrow mañana yesterday morning ayer por la mañana this afternoon esta tarde tomorrow evening mañana por la tarde noche observe las expresiones que se refieren a la noche night last night anoche tonight esta noche tomorrow night mañana por la noche para referirse a los días de la semana los meses las estaciones los años y los siglos se utilizan las palabras last this y next last week la semana pasada this month este mes next year el próximo año last Monday el lunes pasado this April este abril next century el próximo siglo last winter el invierno pasado this summer este verano next spring la próxima la próxima primavera I was in Paris last week estuve en París la semana pasada I am in Madrid this week estoy en Madrid esta semana I'll be in Rome next week estaré en Roma la próxima semana se utiliza la preposición on para los días de la semana y para la expresión a tiempo on Monday el lunes on Saturday morning el sábado por la mañana on weekdays los días laborables on time a tiempo y la preposición in para las distintas partes del día meses años y estaciones in the morning por la mañana in March en marzo in in 19 19 19 19 19 19 19 en 1990 puede ser in 100 million 919 19 in the autumn en otoño y estas expresiones que utilizan at at night por la noche at the weekend el fin de semana at 6 o'clock a las 6 at Christmas en navidad moneda moneda británica y norteamericana gran bretaña la unidad monetaria principal es la libra pound cuya fracción más pequeña es el penique penny hay 100 peniques en una libra cuando se indican precios el plural más utilizado de penny es pence moneda pound penny plural pounds pants pennies how much does it cost 3 pounds and 5 pennies simulográfico sería un 10.50 50p libras y peniques cuánto cuesta 3 libras y 5 peniques estados unidos la unidad monetaria es el dólar dólar cuya fracción más pequeña es el centavo cent hay 100 centavos en un dólar moneda dólar plural dólares moneda cent plural cents how much does it cost 10 dólares and 50 cents simbolo gráfico 10.50 dólares 50 centavos cuánto cuesta 10 dólares y 50 centavos cómo comprar algo para preguntar bueno aquí ya lo voy a volver a repetir porque debí haberle dicho al tiro en español lo que había dicho en inglés de nuevo how much does it cost si how much does it cost en español sería cuánto cuesta 10 dólares and 50 cents 10 dólares y 50 centavos cómo comprar algo para preguntar cuánto cuesta una cosa se utiliza how much cuánto seguido por el verbo be fíjese en el uso de los pronombres it y they cuando está claro a qué se está refiriendo uno how much más bien how much is that please cuánto es eso por favor how much are those please cuántos son aquellos por favor how much is it cuánto es how much are they cuántos cuántos son o también se puede utilizar el verbo auxiliar do does con el verbo cost costar valer how much más cost how much does it cost cuánto cuesta how much do they cost cuánto cuestan en la respuesta también se puede utilizar el verbo cost o el verbo be cuesta dos libras cincuenta peniques son dos libras cincuenta peniques si el precio incluye libras y peniques la palabra pens puede omitirse cuatro libras setenta y cinco tat 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 o be five pounds fifty please esto será cinco libras cincuenta por favor o en este caso se puede contestar incluso sin la palabra pounds four sixty five cuatro sesenta y cinco tat 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 o be five fifty please eso será cinco cincuenta por favor pero sixty five pence sesenta y cinco peniques si se quiere saber si algo es caro es para expense o barato chip se pregunta is that wine cheap es barato aquel vino no it's very expensive no es muy caro are these light hairs very expensive son muy caros estos mecheros no they're quite cheap no son bastante baratos una vez que se decide comprar algo se utiliza el verbo take que en este contexto significa comprar o llevarse algo para indicar una decisión se utiliza el verbo con will i'll take the gray sweet please me llevaré el traje gris por favor we'll take four bottles please nos llevaremos cuatro botellas por favor fíjese en el siguiente diálogo en que alguien está comprando una corbata how much is the blue tea cuánto es la corbata azul it's four pounds sixty pence son cuatro libras sesenta peniques and how much is that red one y cuánto es esa roja five pounds thirty cinco libras treinta i'll take the blue one please me llevaré el azul por favor cómo decir de qué está hecho algo cómo decir de qué está hecho algo para preguntar de qué está hecho algo se utiliza la construcción what is are made of are made of la forma verbal made es el participio pasado de make que en este contexto significa fabricado what is the made of de qué está hecho what are they made of de qué están hechos en la respuesta se utiliza la misma construcción be más made más of más material it's made on cotton está hecho de algodón they're made of wool están hechos de lana a veces los empleados de una tienda pueden describir la calidad de lo que venden con palabras como poor real etc delante del material de que está hecho el artículo this coat is made of real wool este abrigo está hecho de piel auténtica these socks are made of wool estas calcetines están hechos de pura lana lo que equivaldría a decir it's a real for good es un abrigo de piel auténtica their poor wool socks son calcetines de pura lana para referirse al país donde se ha fabricado algo se utiliza una construcción similar be made in in país this camera is made in japan esta cámara está fabricada en japon these shoes are made in italy estos zapatos están fabricados en italy lo que equivaldría a decir it's a japanese camera es una cámara japonesa they're italian shoes son zapatos italianos como escoger la talla adecuada se utiliza la palabra size para preguntar y responder sobre la talla de algo como por ejemplo what size is this shirt de qué talla es esta camisa it's size 15 es de talla 15 what size are their gloves de qué talla son estos guantes their size 8 son de talla 8 con frecuencia las tallas de artículos de vestir se dan de la forma siguiente talla small abreviatura s pequeña talla medium abreviatura m mediana large abreviatura l grande extra large xl extra grande las tallas se expresan con los artículos a an o d la palabra size se puede omitir si se sobre entiende what size is this the shirt de qué talla es esta camisa it's a medium size es una talla mediana have you got an extra large size tiene una talla extra grande the size 10 looks good on you la talla 10 te queda bien yes but a size 12 will look better si pero quedará mejor en talla 12 observe como se utiliza wrong y su opuesto right para decir que una talla es o no la correcta this skirt is the wrong size este abrigo es la talla equivocada the skirt is the right size esta falda es la talla correcta demasiado no demasiado y no lo suficiente si la talla o el precio resulta inadecuado se utiliza too más adjetivo con el significado de demasiado this hat is too small este sombrero es demasiado pequeño these shoes are too big estos zapatos son demasiado grandes si se piensa que algo no es excesivo se utiliza not too más adjetivo those jeans are not too expensive estos vaqueros no son demasiado caros and they aren't too long y no son demasiado largos si se comprueba que no es lo suficiente de algo se utiliza not más adjetivo más enough these skirts aren't big enough estas faldas no son lo bastante grandes and they are not short enough y no son lo suficiente y no son lo bastante cortos compare de nuevo las construcciones y su significado too más adjetivo too big demasiado grande not más too más adjetivo no too big no demasiado grande not más adjetivo más enough not big enough no lo bastante grande observe que al contrario que en castellano la palabra enough se coloca en inglés detrás del adjetivo the shirt isn't big enough esta camisa no es lo bastante grande these tees aren't long enough estas corbatas no son lo bastante largas lo que equivaldría a decir this shirt is too small esta camisa es demasiado pequeña these tees are too short estas corbatas son demasiado cortas la forma comparativa de los adjetivos revisión recuerde cómo se construye la forma comparativa de los adjetivos de una sílaba a veces con pequeños cambios ortográficos y de los que acaban en y precedía de una consonante adjetivo cheap gray late early big comparativo cheaper que solamente le agregas el más barato más gris más tarde más temprano más grande adjetivo long comparativo longer en castellano sería más largo short shorter más corto nice nicer más agradable pretty prettier prettier más bonito red red más rojo the skirt is long but that one is longer esta falda es larga pero esa es más larga those shirts are greater than these aquellas camisas son más blancas que estas los comparativos también se utilizan para buscar cosas alternativas como por ejemplo this jacket is too expensive have you got a cheaper one esta chaqueta es demasiado cara tiene una más barata this sauce is too heavy do you have a lighter one esta cacerola es demasiado pesada tiene una más ligera these trousers aren't big enough i would like a bigger size estos pantalones no son lo bastante grandes me gustaría una talla más grande como comprar para otros el el prasal verb look for verbo más particular particular se utiliza tanto cuando se está buscando algo que se ha perdido como cuando se está buscando algo que se necesita o se desea tener en los ejemplos siguientes them y a present son complementos directos look for más complemento directo i've lost my keys so i'm looking for them he perdido mis llaves por lo que las estoy buscando it's my wife birthday today so i'm looking for a present hoy es el cumpleaños de mi esposa por lo que estoy buscando un regalo si se quiere decir para quién es el regalo my mi esposa mi hijo etc se utiliza la preposición for fíjese en la posición de los dos complementos i present complemento directo y my wife complemento indirecto look for más complemento directo más for más complemento indirecto i'm looking for a present for my wife estoy buscando un regalo para mi esposa cuando se ha comprado un regalo para alguien se utiliza se puede utilizar have has got con el significado de comprar a ver para que entiendan se puede utilizar el have o el has got entre paréntesis con el significado de comprar cierra paréntesis con la misma construcción anterior con dos complementos have o has got más complemento directo más for más complemento indirecto i've got a present for my wife he comprado un regalo para mi esposa observe como se utiliza who entre paréntesis quien para utilizar para comprar para quien es algo who must be más complemento directo más for i'm looking for a dead shirt estoy buscando una camiseta who is the shirt for para quien es la camiseta it's for my son es para mi hijo fíjese en el diálogo siguiente y observe la construcción for más complemento indirecto this dead shirt is a large madame esta camiseta es una talla grande señora oh no it will be too big for my son vaya será demasiado grande para mi hijo this one is smaller it is small esta esta más pequeña es una talla pequeña but that's too small for him pero esa es demasiado pequeña para él el past sample de los verbos regulares e irregulares revisión recuerde que el past sample de los verbos regulares se forma con la terminación e de aunque a veces con pequeños cambios ortográficos infinitivo work past simple work it i worked yesterday trabajé ayer enjoy enjoy enjoyed it she joined the opera ella disfrutó de la opera receive receive recited he recited a letter él recibió una carta marry married he married jane se casó con jane drop drop dead roped dejaron caer el vaso el past sample de los verbos irregulares es imprescindible como se puede ver en los ejemplos a continuación presta atención a los verbos be ser estar have tener do hacer que además de ser verbos normales funcionan como verbos auxiliares en la formación de los diferentes tiempos verbales infinitivo pas simple find found luz lost leave left make make bring growth buy bought infinitivo past simple infinitivo vi past a simple was were have had do did get got go went went sell sold recuerde que el past sample se utiliza frecuentemente con expresiones que indican tiempo pasado when did you lose your hands back cuando perdió usted su bolso i lost it yesterday lo perdí ayer también se usa el past también se usa el past simple con adverbios como today this morning e incluso sin ninguna indicación de tiempo cuando debido al contexto está claro que el verbo se refiere a una acción empezada y acabada did you find your wallet encontraste tu billetera yes i found it in my pocket si la encontré en mi bolsillo he wasn't in the office today el no estaba en la oficina hoy no he left work at 10 o'clock no el salió del trabajo a las 10 where did they do lose the present donde perdieron el regalo they left it on the train at lunch time lo olvidaron en el tren a la hora de almuerzo observe que en el contexto que acabamos de ver el verbo leave left significa olvidar, perder el past simple también se utiliza para describir acciones que ocurrían habitualmente en el pasado did you drive to work every day vais en coche al trabajo todos los días no we always walk to work no siempre íbamos andando al trabajo comparación entre el past simple y el present perfect ya vimos anteriormente el present perfect en las construcciones have, has gone, ha ido y have o has been, ha ido o regresado más adelante se tratará en detalle este tiempo aquí nos limitamos a recordar la diferencia básica entre el past simple y el present perfect past simple se refiere siempre a acciones empezadas y acabadas en el pasado present perfect se refiere bien a acciones empezadas pero no a acabadas o a acciones recientes que han terminado sin mencionar cuando terminaron past simple el past simple se conecta el pasado con el presente se refiere únicamente a acciones empezadas y acabadas en el pasado por reciente que este sea llega 10 minutos tarde he lost his wallet this morning perdió su billetera esta mañana she played tennis at 12 o'clock ella jugó tenis a las 12 they went to Denmark last year fueron a Dinamarca el año pasado present perfect el present perfect conecta el pasado con el presente indica una acción que o bien acaba de terminar o que ha concluido recientemente sin mencionar el tiempo o acciones que continúan en el momento en que se está hablando aunque empezaron en el pasado se construye con el verbo auxiliar have have o has más participio pasado para referirse a acciones recientemente acabadas sin mencionar cuando o no I've lost my wallet vaya he perdido mi billetera good they've found my hand back bien han encontrado mi bolso observe que si se utiliza una expresión de tiempo que se refiere al pasado se tiene que utilizar el past simple compare las siguientes frases I had a lunch at one o'clock amorcé a la una I've had lunch today he almorzado hoy para referirse acciones que han empezado en el pasado y continúan en el presente she has gone to diner ella ha ido a cenar they've been there for a year han estado allí desde hace un año fíjese en que en inglés británico se utiliza el present perfect en más ocasiones que en inglés norteamericano por ejemplo un británico diría where are peter and paul mary donde están peter y paul mary they have gone to the cinema han ido al cine mientras que un norteamericano utilizaría sencillamente el past simple they went to the movies fueron al cine recuerde que went es la forma de past simple del verbo regular go entre paréntesis ir mientras que gone es el participio pasado del mismo verbo cómo preguntar por qué y dar las razones la palabra interrogativa why por qué se utiliza para preguntar a alguien el por qué de algo la respuesta es decir la razón se introduce con because por qué why are you wet John por qué estás mojado John I'm wet because it's raining estoy mojado porque está lloviendo se suele empezar la respuesta directamente con because para evitar repeticiones innecesarias because it's raining por qué está lloviendo recuerde cómo expresar los gustos con el verbo like why do you like cars por qué te gustan los coches I like cars because they are fast me gustan los coches porque son rápidos se puede utilizar la palabra interrogativa why por qué por sí sola también para evitar repeticiones innecesarias I like our new teacher me gusta nuestro nuevo profesor why do you like our new teacher por qué te gusta nuestro nuevo profesor because he is very intelligent porque él es muy inteligente fíjese cómo se pregunta el por qué no le gusta algo es decir una pregunta en la forma negativa al igual que antes la razón se introduce con because he doesn't like that suit a él no le gusta aquel traje why doesn't he like that suit por qué no le gusta a él aquel traje because it's too old porque es demasiado viejo ahora veamos cómo se puede usar la pregunta negativa why not por qué no que sirve para evitar repeticiones innecesarias I don't like chocolate no me gusta el chocolate why not por qué no because it's too sweet porque es demasiado dulce lo que equivaldría a decir why don't you like chocolate por qué no te gusta el chocolate because chocolate is too sweet porque el chocolate es demasiado dulce observe los siguientes diálogos en los que se utilizan directamente las palabras why y why not he liked that room i liked that room me gusta esa habitación why por qué because it was nice and very quiet porque era agradable y muy silenciosa i don't like these shoes no me gustan estos zapatos why not por qué no because they aren't big enough porque no son no son lo bastante grandes trabajar o funcionar fíjese en el siguiente diálogo y observe el uso del verbo work i don't like this room no me gusta esta habitación why not por qué no because the bed is too hard and the shower doesn't work porque la cama es demasiado dura y la ducha no funciona el verbo work puede significar funcionar cuando se trata de algo mecánico eléctrico etc the car works quite well now el coche funciona bastante bien ahora those telephones don't work esos teléfonos no funcionan did the radio work funcionó la radio y como ya sabemos también puede significar trabajar i didn't work for three years no trabajé durante tres años she works in a hotel ella trabaja en un hotel do they work in a bank trabajan en un banco notas sobre adjetivos revisión recuerde que los adjetivos o frases equivalentes pueden ocupar dos lugares dentro de una frase a continuación del verbo be mr. white is late for work today el señor white llegó tarde al trabajo hoy i like cats because they're quiet me gusta los gatos porque son silenciosos was jane very nice in class era jane muy ruidosa en clase delante de un sustantivo is he an amazing man es un hombre entretenido it wasn't a beautiful day no era un día precioso dogs are very nice animals los perros son animales muy ruidosos para decir que algo hace o no hace ruido se utiliza el verbo make hacer seguido por el sustantivo news ruido make más news are we making too much news estamos haciendo demasiado ruido a cat doesn't make much news un gato no hace mucho ruido please don't make a news por favor no hagan ruido children always make a lot of news los niños siempre hacen mucho ruido cómo sustituir otras palabras por which y who observe los ejemplos siguientes formados por dos frases la primera nos introduce el elemento principal del que se está hablando room habitación y uncle tío respectivamente mientras que la segunda nos proporciona una información adicional sobre este elemento i've got a room it is near to the sea tengo una habitación está cerca del mar i've got an uncle he speak french tengo un tío él habla francés las mismas parejas de frases se pueden unir de manera simple con la conjunción an que significa in i've got a room and it is near the sea tengo una habitación y está cerca del mar i've got an uncle and he speak french tengo un tío y él habla francés para unir dos frases referidas a una misma cosa pero a la vez definir de forma inequívoca de qué tío habitación etc se está hablando se utilizan los pronombres relativos which que y who quien que según a lo que se esté refiriendo hay que utilizar uno u otro which se utiliza únicamente para animales y cosas who se utiliza únicamente para personas veamos como las frases anteriores se unen con los pronombres relativos which y who que sustituyen a los pronombres personales it y he por lo que actúan como sujetos de los verbos which o who información adicional I've got a room which is near the sea tengo una habitación que está cerca del mar I've got an uncle who speak french tengo un tío que habla francés también se utilizan which y who para referirse a personas animales y cosas en plural he's got some dogs they are very old él tiene unos perros son muy viejos él obviamente que está entre paréntesis porque acuérdense que nosotros suprimimos el él he's got some dogs which are very old tiene unos perros que son muy viejos she's got two sons they go to school tiene dos hijos ellos van a la escuela she's got two sons to sons who go to school ella tiene dos hijos que van a la escuela no se olvide que sons es hijo en inglés y daughter significa hija otro uso de which y who veamos de nuevo cómo se utilizan los pronombres relativos which y who para unir dos frases que tratan sobre un mismo tema a la vez de definirlo house y girls en los siguientes ejemplos which o who igual información adicional he's got a house which is near here él tiene una casa que está cerca de aquí they've got two girls who play tenis tienen dos niñas que juegan al tenis los pronombres relativos which y who también se utilizan para identificar o clasificar la persona o cosa de la que se está hablando which y who igual cual cuales que tipo he likes children who are quiet a él le gustan los niños que son silenciosos may i have a lamp which works which works me puede dar una lámpara que funcione i want and i want one which isn't too big quiero uno a que no sea demasiado grande i like people who like dogs me gusta la gente que le que me gusta la gente a la que le gustan los perros observe los siguientes diálogos en el primero who nos ayuda a identificar a qué tipo de persona se está refiriendo y en el segundo which especifica un teléfono en concreto they would like to meet new people les gustaría conocer a gente nueva what kind of people que tipo de gente people who speak english gente que hable inglés where's the telephone donde está el teléfono which telephone que teléfono which doesn't work el teléfono que no funciona fíjese en estos ejemplos en los que which y who se utilizan para describir lo que hacen personas animales o cosas which o who igual definición i watching machine is a machine which washes your clothes 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 test una lavadora es una máquina que lava la ropa a pilot is a person who flies air plants who flies air plants un piloto es una persona que pilota aviones a shita is a an animal which runs at about one hundred ten kilometers an hour un guepardo es un animal que corre a unos ciento diez kilómetros por hora como referirse al aspecto de algo o alguien recuerde como se dice que alguien o algo parece ser más alto más delgado etc que otra persona u otra cosa por medio del verbo look I look thinner than my mother parezco más delgada perece I look thinner than my mother parezco más delgada que mi madre that lamp looks bigger than this one aquella lámpara parece más grande que esta they don't look older than me no parecen mayores que yo did the driver look wider than this one parecía aquel río más ancho que este utilizar el verbo look con el significado de parecer o tener aspecto de algo es muy corriente en inglés para expresar o indicar una primera impresión veamos cómo se utiliza look con estos sentidos en las siguientes construcciones look más adjetivo alguien le enseña su vestido nuevo dos puntos it looks very elegant parece muy elegante le pusieron la comida en un restaurante dos puntos it looked delicious tenía un aspecto delicioso ve la foto de las gemelas de un amigo oh they look beautiful oh parecen muy guapas look más like más sustantivo he looks like an amusing person parece una persona entretenida it looked like a nice place parece un sitio agradable they look like their mother se parecen a su madre a veces el aspecto puede ser engañoso it looks like coffee but it tea parece café pero es tea it looked like a dog but it was a cat parece un perro pero era un gato cómo expresar si dos cosas son iguales o diferentes para decir que algo es o no igual que otra cosa o que es o no diferente se utiliza the same lo mismo o igual o different que significa distinto o diferente dos puntos the lamps were the same price las lámparas eran del mismo precio the two boys didn't look the same los niños no parecían iguales the lamps aren't a different shape las lámparas no son de una forma diferente the two girls look different las las dos niñas parecen diferentes se utiliza el artículo indefinido a con difference cuando precede a un sustantivo en singular dos puntos that jumper isn't the same color it's a different color aquel jersey no es del mismo color es de un color diferente these lamps aren't different shapes they're the same shape estas lámparas no son de formas diferentes son de la misma forma las construcciones the same y a different también se utilizan con significado de otro I like a different one place me gustaría otro a diferente por favor they want different seats tonight quieren otros asientos esta noche do you want the same size sir quiere la misma talla señor por lo tanto para pedir una en una tienda algo de la misma talla pero de otro color etc dos puntos have you got different colors but the same size tienen colores diferentes pero de la misma talla may we see the same jacket in a different material podemos ver la misma chaqueta de una tela diferente I want the same color but a different model quiero el mismo color pero de un modelo diferente la forma comparativa de los adjetivos regulares e irregulares recuerde que para construir la forma comparativa de los adjetivos de una sílaba y los que acaban en y precedida por consonante se añade la terminación er a veces con pequeños cambios autográficos adjetivo love comparativo loader más alto volumen adjetivo gray comparativo grayer más gris adjetivo safe comparativo safer más seguro más segura adjetivo nose comparativo nose más ruidoso más ruidosa adjetivo hot comparativo harder más caliente adjetivo poor comparativo poorer más pobre adjetivo cheap comparativo cheaper más barato más barata adjetivo white comparativo wider más ancho más ancha adjetivo funny comparativo funny más gracioso más graciosa adjetivo wet comparativo weather más mojado más mojada algunos adjetivos 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 de dos sílabas también añaden la terminación er para formar el comparativo clever cleverer más listo más lista quite quieter más silencioso he sold his nose o car and bug a quiet one vendió su viejo coche ruidoso y compró uno más silencioso fíjese en que los adjetivos good y bad tienen una forma comparativa especial good better mejor bad worse worse peor recuerde como se hace una comparación con y sin than dos puntos this hotel is good but that one is better este hotel es bueno pero aquel es mejor this dog is bad but that one is worse este perro es malo pero aquel es peor these children are better than those estos niños son mejores que estos que esos that car is worse than this one aquel coche es peor que este la expresión that's better that's better eso está mejor con signos de exclamación se usa para expresar un alivio ante una mejora repentina de algo por ejemplo en una zapatería usted se ha probado cinco pares de zapato y por fin ah that's better ah eso está mejor una introducción a los verbos con partícula fast 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 verse en unidades anteriores ya hemos visto algunos verbos que se forman combinando dos palabras como por ejemplo I'm looking for my grandmother estoy buscando a mi abuela has John come back from work ha vuelto John al trabajo we didn't go out last sunday no salimos el domingo pasado they don't want to go back home no quieren volver a casa en inglés es muy frecuente esta combinación que constituye otro verbo distinto en sí esta formación se conoce como frasal verb y consiste en un verbo seguido por un adverbio o preposición que sirve para afinar e incluso cambiar el significado del verbo original verbo más partícula turn más on igual turn on encender turn más off igual turn off apagar un aparato turn más up igual turn up subir volumen turn más down igual turn down bajar volumen como vimos arriba el significado de frasal verb puede o no ser muy diferente del significado de las palabras que lo forman por separado los frasal verbs llevan un complemento directo cuando son transitivos por ejemplo se dice que se enciende una radio se apaga la luz etc observe la posición más usual para el complemento directo dos puntos verbo más partícula más complemento directo turn on the television turn off the lights turn down the radio or turn off on the television encender la televisión will you turn off the lights podrías apagar las luces don't turn down the radio no bajes el volumen de la radio aunque frasal verb está constituido por dos palabras el verbo funciona como cualquier otro es decir construyen todas las formas y los tiempos verbales afirmativa interrogativa past simple etc cierra paréntesis como otros verbos utilizando los verbos auxiliares necesarios en cada casa i can't i can't go back to work next week puedo volver al trabajo la semana próxima she never turns on the radio at night ella nunca enciende la radio por la noche i am coming back tomorrow regreso mañana they went out for lunch today salieron a almorzar hoy y ahora unos ejemplos de las formas negativas interrogativas he doesn't go out at weekends él no sale los fines de semana they won't turn up the red 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 el radiador shall I look for your wallet busco tu billetera did she turn off the iron apagó ella la plancha la plancha de frazz los los frazzled verbs con complemento directo como acabamos de ver cuando un frazzled verb lleva complemento directo esta generalmente se sitúa después de la partícula verbo más partícula más complemento directo can you turn off the music él no apagó el horno noche sin embargo la posición del complemento directo dependerá de frazzled verb se trata a los frazzled verbs que se forman a partir del verbo turn entre otros pueden llevar el complemento directo entre el verbo y la partícula fíjese en el orden de las palabras de los ejemplos siguientes dos puntos verbo más complemento directo más partícula turn the television up turn the lights on turn the washing machine off she turning the television off ella subió el volumen de la televisión will you turn the lights on later encenderás las luces más tarde turn the washing machine off apaga la lavadora el complemento directo puede ser también un pronombre siempre que quede claro a qué se refiere en los ejemplos siguientes de television the lights y de iron se sustituyen por pronombres objetivos y en este caso el pronombre tiene que situarse entre el verbo y la partícula verbo más pronombre más partícula she turning it up ella lo subió el volumen will you turn them on later las encenderás más tarde las luces turn it off apágalas la lavadora hay que tener cuidado para no confundir the phrase or verb con un verbo que va seguido por una preposición que no forma parte del verbo en sí por ejemplo dos puntos will you turn your radio down podrías bajar el volumen de tu radio turn right down hill street gire a la derecha por la calle hill en el primer ejemplo down es una partícula entre paréntesis en este caso un adverbio cierra paréntesis y por lo tanto forma parte del frazal verb turn down en el segundo ejemplo down es una proposición por lo que no se puede decir nunca dos puntos turn down right partes del cuerpo fíjese en cómo se llaman diferentes partes del cuerpo excepto en los casos de tooth y foot todos los demás plurales se forman de manera regular arm brazo shoulder hombro above codo breath muñeca hands mano finger dedo entre paréntesis de la mano cierra paréntesis thumb pulgar head cabeza face cara forehead frente cheek mejilla chin barbilla neck cuello h h ojo nose nariz mouth boca tooth teeth tooth es diente y teeth es dientes stomach estómago back espalda side costado leg pierna hip cadera knee rodilla ankle tobillo foot pie feet pies toe dedo del pie big toe dedo gordo del pie hair cabello pelo bear barba scalp cuero cabelludo h brown ceja mustache bigote h lash pestaña h lid párpado nostril fosa nasal air lob lóbulo lip labio tongue lengua chest thorax bottom glutes torso torso ya vimos como algunas de estas partes se utilizan para describir a la gente dos puntos she's got big brown eyes ella tiene unos ojos castaños the girl with the long black hair la chica con el pelo negro largo they've got dark curly hair tienen pelo oscuro rizado they're the men with small green eyes son los hombros con pequeños o sea son los hombres con pequeños ojos verdes las demás partes del cuerpo también se pueden utilizar para describir características típicas de la gente útiles para la identificación dos puntos he's got long legs legs and big feet él tiene piernas largas y pies grandes she's got beautiful small hands ella tiene unas manos pequeñas preciosas the baby's got lovely pink cheeks el bebé tiene unas mejillas rosas preciosas they've got brown faces and long noses tienen caras redondas y narices largas recuerde que en inglés hair es un sustantivo incontable cuando se refiere al cabello en general he's a short man with brown hair él es un hombre bajo con pelo castaño pero contable cuando se trata de los pelos por separado oh no i've got two gray hairs vaya tengo dos ganas como decir lo que se tiene y lo que no se tiene revisión recuerde como se dice lo que se tiene dos puntos inglés británico have has más got i've got the points in my hand back tengo 10 libras en mi bolso she's got same travelers cheques ella tiene unos cheques de viaje inglés norteamericano have has i have 10 dollars in my purse tengo 10 dólares en mi bolso she has some travelers cheques ella tiene unos cheques de viaje observe que en inglés norteamericano hand back spuse y este a su vez en inglés británico significa monedero y fíjese en como se escribe traveler she's en inglés norteamericano y como se dice lo que no se tiene dos puntos inglés británico have un slash al lado has más not más got they haven't got a big house no tienen una casa grande she hasn't got a telephone ella no tiene teléfono inglés norteamericano do slash does más not más have they don't have a big house no tienen una casa grande she doesn't have a telephone ella no tiene teléfono cómo hablar de lo que se necesita y de lo que no se necesita para hablar de lo que se necesita y no se necesita se utiliza el verbo need entre paréntesis necesitar slash hacer falta cierra paréntesis dos puntos do we need any wine necesitamos algo algo de vino no we don't need any wine no no necesitamos nada de vino observe que el verbo need se utiliza frecuentemente para referirse a lo que se tiene que comprar it's his mother birthday today and he needs a present for her es el cumpleaños de su madre hoy y necesita un regalo para ella there isn't any food in the brick in the brick here in the brick in the brick so we need some food no hay nada de comida en la nevera así que necesitamos algo de comida they needed some stamp because they wanted to post some letters necesitaban unos sellos porque querían echar unas cartas al correo también también se usa need cuando se ha acabado algo que se necesita reponer o cuando algo está caducado dos puntos i need a new light booth for the hall necesito una bombilla nueva para el pasillo he needs a new passport él necesita un pasaporte nuevo he doesn't need a new bicycle ella no necesita una bicicleta nueva se suele utilizar need para algo que se quiere o se merece como por ejemplo unas vacaciones un corte de pelo etc pero que sin embargo no son cosas que se pasean o sea que se posean recuerde como se utiliza el verbo look con significado de parecer slash tener aspecto de punto fíjese en los siguientes ejemplos i look scruffy i need a high cut parezco desalineado necesito un corte de pelo they look dirty they need a drink parecen sedientos necesitan algo de beber you look tired you need a holiday parecéis cansados necesitáis unas vacaciones también se utiliza need cuando hay que cumplir un requisito por ejemplo si se viaja al extranjero dos puntos do i need a passport como es una pregunta el sonido tendría que ser do i need a passport necesito pasaporte yes and you need a visa to si y también necesita un visado como hablar de lo que necesitará y de lo que no se necesitará para hablar sobre lo que se necesitará se puede utilizar el futuro del verbo need con will contracción doble l sujeto más will más need i'll need some travelers cheques cheques necesitará algunos cheques de viaje he'll need a good map él necesitará un buen mapa they'll need a better car necesitarán un coche nuevo un coche mejor recuerde la forma interrogativa will y la forma negativa will not contracción want will más sujeto más need will we need a driving license necesitaremos un permiso de conducir yes you'll need an international one si necesitarán uno internacional sujeto más will más not más need will they need any vacations necesitarán algunas vacunas o sea tendría que no era vacations era vacunations se parece es entonces will they need any vacunations necesitarán algunas vacunas más hoy día con el tema del supuesto covid no that won't be necessary no eso no será necesario observe que en inglés norteamericano norteamericano driver's license permiso de conducir entre paréntesis es driver's license para preguntar que se va a necesitar se utiliza la palabra interrogativa what dos puntos what will we need tonight que necesitaremos esta noche what will he need for the journey que necesitará él para el viaje como decir lo que quiere y lo que le gustaría recuerde como se dice que se quiere hacer algo utilizando la construcción dos puntos once must to infinitivo i want to go home quiero irme a casa he wants to see the manager quiere ver al gerente y recuerde que will like contracción de like se utiliza también para decir lo que se quiere hacer pero de una forma mucho más educada why like must to infinitivo i would like to see the menu please me gustaría ver el menú por favor i like to sit near the window me gustaría sentarme cerca de la ventana para preguntar lo que desean otras personas utilizan palabras interrogativas como where what etc what do you want to eat que quieres comer where would they like to sit donde les gustaría sentarse también se pueden utilizar las construcciones anteriores seguidas por un sustantivo para decir lo que se quiere tener want slash would like más sustantivo o frase equivalente i want i drink please quiero una copa por favor we'd like some ice please nos gustaría un poco de hielo por favor se utiliza la palabra interrogativa what para preguntar a alguien que es lo que le gustaría de nuevo cuando se quiere ser más cortés se utiliza would like dos puntos what do you want for dinner que quieres para cenar would you like meat a fish te gustaría carne o pescado por lo tanto recuerde que would like resulta más educado que want observe los siguientes pares de frases que significa lo mismo pero con diferente grado de cortesía informal I want to use your telephone quiere utilizar tu teléfono she want to sit her ella quiere sentarse aquí do you want another drink quieres otra copa what does he want for dinner que quiere él para la cena formal I would like to use your telephone me gustaría usar tu teléfono she would like to sit her a ella le gustaría sentarse aquí would you like another drink querrías otra copa what would he like for lunch que le gustaría a él para la cena some y any de visión recuerde que se usan some y any para referirse tanto a sustantivos incontables como sustantivos contables en plural por regla general se utiliza some en frases afirmativas dos puntos I need some money necesito algo de dinero we like some tomatoes please nos gustaría unos tomates por favor se utiliza any en frases interrogativas y negativas does she need any tea or coffee necesita ella algo de café algo de té o café did he need any envelopes necesito él algunos sobres they won't need any french franc no necesitarán francos necesitarán francos franceses she doesn't need any orange ella no necesita ninguna naranja compare el uso de some y any en los siguientes en los ejemplos siguientes y recuerde como se utilizan para evitar la repetición de sustantivos dos puntos tengo algunas manzanas así que no necesito ninguna él no quiere nada de fruta tiene algo necesitaremos algo de leche hoy no tenemos nada something y anything veamos algunas frases con la palabra thing que tiene en inglés un valor tan general como en castellano la palabra cosa dos puntos what's that thing over there que es aquella cosa de allí I need some new thing for my flat necesito algunas cosas nuevas para mi piso things are going out right now las cosas van bien ahora ya se ha visto como se utilizan las palabras some y any con el significado de cierta cantidad o número de entre paréntesis lo que equivale en español a unos algunos un poco de ninguno nada de etc cierra paréntesis si a some y any les añadimos la palabra thing se originan las palabras something y anything dos puntos some más thing igual something algo slash alguna cosa any más thing igual anything nada slash ninguna cosa slash cualquier cosa las palabras something y anything transmiten la idea de una cosa desconocida o no específica y se utilizan en los mismos contextos que some y any respectivamente dos puntos se utiliza something en frases afirmativas dos puntos he needs something él necesita algo se utiliza anything en frases interrogativas y negativas dos puntos would you like anything te gustaría algo she doesn't want anything ella no quiere nada observe que se utilizan something y anything seguidas por un infinitivo con to para expresar algo que se quiere o no se quiere hacer dos puntos something slash anything más tu infinitivo i'd like something to eat me gustaría comer me gustaría algo de comer he wants something to read él quiere algo de leer they don't want anything to eat no quiere nada de comer he haven't got anything to do no tenemos nada que hacer would you like anything to eat te gustaría algo de comer do you need anything to drink necesitas algo de beber observe el uso de something y anything en los siguientes diálogos dos puntos i can't hear something puedo oir algo oh yes i can't hear anything ah si no puedo oir nada shall i cook anything tonight cocino algo esta noche no don't cook anything let's go out no no cocines nada salgamos fuera cómo sustituir palabras por one y once revisión recuerde que se puede utilizar one para evitar repetir un sustantivo dos puntos is there a bank near here hay un banco cerca de aquí there's one in king in king's route hay uno en la calle king and there's one in market street y hay uno en la calle market where's the nearest one donde está el más cercano observe cómo se utiliza one para evitar repeticiones a la vez que añade un carácter restrictivo algo dos puntos there are three girls over there my sister is the one with black hair hay tres chicas ahí mi hermana es la de pelo negro which book do you prefer this one or that one qué libro prefieres este o aquel I like that red shirt which one do you prefer me gusta aquella camisa roja cuál prefieres tú se utiliza el artículo indefinido a slash an con one únicamente si va acompañado de un adjetivo como en los ejemplos siguientes dos puntos I want a chicken please quiero un pollo por favor a a fresh one or a frozen one uno fresco o uno congelado y recuerde que el plural de one es once dos puntos I like some apples please querría una manzana por favor green ones or red ones madame verdes o rojas señora me llevaré las verdes por favor compare las siguientes frases para recordar los usos de one y ones dos puntos I'm looking for a new house estoy buscando una casa nueva I want a big one with a garden quiero una grande quiero una grande con jardín I want I want one with a garden quiero una con jardín I want the one with the red foot I with the red roof with the red roof quiero la del tejado rojo I like the ones opposite the park me gustan las que están enfrente del parque fíjese en los siguientes diálogos en los que one detuye a sustantivos o frases equivalentes en las que se quiere en las que se quiere gustaría o necesita algo dos puntos ¿tienes un ordenador? no but I want one no pero quiero uno ¿tienes un coche rápido? no but I like one no pero me gustaría uno have you got a camera ¿tienes una cámara? no but I need one no pero necesito una la palabra another recuerde que se utiliza el artículo indefinido a slash and con sustantivos contables en singular dos puntos shall I get you a drink te traigo una copa yes I like a glass of water si me gustaría un vaso de agua would you like a napole te gustaría una manzana yes please si lo que se quiere es uno adicional se utiliza la palabra another que nunca va acompañada del artículo al igual que el artículo and slash and another se utiliza con sustantivos contables en singular dos puntos shall I get you another drink te traigo una copa yes I have another gin and tonic si tomaré otro gin tonic would you like another apple te gustaría otra manzana yes please si por favor la palabra another se puede utilizar con one para evitar repeticiones innecesarias dos puntos this is a delicious sandwich este es un sandwich delicioso would you like another one te gustaría otro más la palabra another también puede tener el significado de uno slash otro diferente dos puntos i don't like this sweet do you have another one no me gusta este traje tiene otro exclamaciones ya hemos visto que se utilizan what y how como palabras interrogativas para formular preguntas dos puntos what are you doing qué estás haciendo how do you spell your name cómo deletreas tu nombre las palabras what y how también se utilizan para hacer exclamaciones de las siguientes maneras se utiliza what para sustantivos o frases equivalentes tanto en singular como en plural dos puntos what más sustantivo o frase equivalente he is an interesting man es un nombre interesante what an interesting man qué hombre más interesante they're lovely flowers son flores bonitas what lovely flowers o sea pero como exclamación hay como que gritar what lovely flowers qué flores más bonitas se utiliza how con adjetivos how más sujeto it's a nice dress es un vestido bonito how nice qué bonito they're beautiful children son niños guapos how beautiful qué guapos los adverbios de frecuencia always never y ever los adverbios como always siempre y never nunca se utilizan para indicar con frecuencia con qué frecuencia se realiza algo fíjese en los ejemplos siguientes ponga atención a la posición de los adverbios de frecuencia que se sitúan delante del verbo principal dos puntos sujeto más adverbio más verbo i never get up at six o'clock nunca me levanto a las seis my cat always plays at night mi gata siempre juega por la noche john always went to bed late john siempre se acostaba tarde they never smoke nunca fumaron por decir ellos nunca fumaron pero como ya dije que en español se contrae se 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 saca el 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 nosotros el ello recuerde la construcción para preguntar si se ha estado alguna vez en algún lugar dos puntos have you ever been to japan o sea have you ever been to japan has estado en japon el adverbio never no puede utilizarse en formas verbales en negativa porque es una negación en sí mismo y por lo tanto convierte una frase en negativa al igual que la negación not para decir nunca con una forma verbal negativa se utiliza ever veamos dos posibles respuestas a la pregunta anterior dos puntos no i have never been de japan o sea no i i have never been to japan no nunca he estado en japón no i haven't ever been to japan no nunca he estado en japón recuerde que any se utiliza en frases negativas por lo que también se utiliza en frases negativas construidas con never observe las formas verbales en los siguientes ejemplos dos puntos i never do any work on fridays nunca hago ningún trabajo los viernes i don't ever do any work on fridays nunca hago ningún trabajo los viernes compare el uso y las traducciones de ever y never en los siguientes ejemplos dos puntos forma verbal afirmativa never i never get up at six o'clock nunca me levanto a las seis he never works on sunday sundays él nunca trabaja los domingos forma negativa ever i don't ever get up at six o'clock nunca me levanto a las seis he doesn't ever work on sundays él nunca trabaja los domingos forma verbal interrogativa ever slash never do you never get up at six o'clock nunca te levantas a las seis do you ever get up at six o'clock te levantas alguna vez a las seis does he never work on sundays nunca trabaja él los domingos does he ever work on sundays trabaja él alguna vez los domingos de present samples revisión recuerde que la forma verbal del present sample es igual para todas las personas excepto la tercera persona del singular que añade ese al infinitivo de los verbos regulares a veces con cambios ortográficos dos puntos infinitivo work tercera persona singular works enjoy enjoy enjoys wear wears kiss kisses touch touches wish wishes try tries I always wear jeans on sundays siempre llevo vaqueros los domingos she usually wears jeans at work a menudo lleva vaqueros en el trabajo infinitivo write tercera persona singular writers buy buys stop stop dress dresses wash washes finish finishes study studies observe también los siguientes verbos irregulares que ya conoce tres de ellos con una función auxiliar infinitivo have tercera persona singular has infinitivo be tercera persona singular is infinitivo do tercera persona singular does infinitivo go tercera persona singular goes o sea goose recuerde también que para las formas interrogativa y negativa del present simple excepto entre paréntesis excepto be have got y los verbos defectivos cierra paréntesis se utiliza el verbo auxiliar do slash das dos puntos i don't always have a bath at night no siempre me baño por la noche jerry doesn't work with tom now jerry no trabaja con tom ahora does the cat ever sleep on your bed duerme alguna vez el gato en tu cama do they always eat at marcos comen siempre en marcos los adverbios de frecuencia sometimes, often y usually puesto que uno de los usos de present sample y de past sample indica actividades rutinarias o habituales es lógico que se utilicen otros adverbios de frecuencia como sometimes, often y usually preste atención a la posición de los adverbios que se colocan inmediatamente antes del verbo dos puntos sujeto más adverbio más verbo i sometimes work at night a veces trabajo por la noche she usually reads in the bath ella usualmente lee en el baño they often play tennis in the park a menudo jugaban al tenis en el parque observe el siguiente ejemplo que incluye sometimes y usually en la misma frase dos puntos he something studies at school but he usually studies at the public library a veces él estudia en el colegio pero usualmente estudia en la biblioteca pública they something went out on sundays but they usually stay at home a veces salía los domingos pero usualmente se quedaban en casa para reforzar la idea de que algo no se hace siempre se puede utilizar los adverbios de frecuencia con la expresión not always no siempre dos puntos he something works late but not always él a veces trabaja hasta tarde pero no siempre do you want to work vas andando al trabajo often but not always a menudo pero no siempre o bien dos puntos not always no siempre posición de los adverbios de frecuencia la posición de los adverbios de frecuencia como always y never depende de la clase de verbo al que acompañan es decir pueden ocupar distintos lugares en la frase según el verbo dos puntos después del verbo be cuando su función es la de verbo principal los puntos sujeto más be más entre paréntesis not más adverbio I'm not usually awake at six o'clock usualmente no estoy despierta a las seis he's often in the office on sunday a menudo él está en la oficina los domingos we were something late for work a veces llegamos tarde al trabajo be más sujeto más adverbio are you usually here estás aquí usualmente is it ever hot in England hace calor en Inglaterra alguna vez was he always happy at school siempre fue él feliz en la escuela antes de cualquier otro verbo principal dos puntos sujeto más adverbio más verbo I never go on holiday and Christmas nunca voy de vacaciones en navidades he always went out on Saturdays él siempre salía los sábados they often work late on weekdays a menudo trabajan tarde los días laborables cuando se trata de una forma verbal compuesta los adverbios de frecuencia se colocan después del primer verbo auxiliar o defectivo dos puntos sujeto más verbo auxiliar más adverbio más principal I will always love you siempre te querré he can never remember your name él no puede acordarse nunca de tu nombre they've never been to France nunca han estado en Francia I can't ever remember his address nunca puedo acordarme de su dirección we don't usually go on holiday usualmente no vamos de vacaciones he didn't always look like that no siempre tenía ese aspecto recuerde que para formar una oración interrogativa se invierte el orden entre sujeto y el verbo auxiliar o defectivo por lo tanto observe la posición de los adverbios de frecuencia en los siguientes ejemplos dos puntos verbo auxiliar más sujeto más adverbio más verbo principal will you ever love me me amarás alguna vez may I always come and see you puedo venir a verte siempre have they ever been to Egypt han estado alguna vez en Egipto do you often come to this beach vienes a esta playa a menudo does she usually wear a hat usualmente lleva ella sombrero did they take something go to church iban a veces a la iglesia expresiones de frecuencia con every every para indicar frecuencia se puede utilizar la palabra every cada slash todos los cierra paréntesis seguida de un sustantivo every más sustantivo every minute o sea every más sustantivo que significa como dije delante cada slash todos los every minute cada minuto every morning todas las mañanas slash cada mañana every friday night todos los slash cada viernes por la noche every week todas las semanas slash cada semana every weekend todos los fines slash cada fin de semana every month todos los meses slash cada mes observe que las expresiones de frecuencia con every se colocan generalmente al final de la frase dos puntos i don't go to work every day no voy al trabajo todos los días he plays tenis every afternoon juega al tenis todas las tardes are you at home every evening estás en casa todas las tardes she went shopping every saturday ella iba de compras todos los sábados did they fly to france every year iban en avión a francia todos los años fíjese en las siguientes construcciones que indican el orden de las palabras dos puntos cuando hay un complemento se coloca este después del verbo dos puntos verbo más complemento más cuando i study english every evening estudio inglés todas las tardes he reads the paper every morning lee el periódico todas las mañanas y no se dice he reads every morning the paper eso no se escribe no se dice las expresiones de lugar se colocan ante las expresiones de frecuencia dos puntos verbo más lugar más tiempo i walk to school every monday voy andando al colegio todos los lunes he goes to to york every weekend el va a york cada fin de semana y no se dice he goes every weekend to york este mismo orden en el que las expresiones que indican lugar se colocan antes de las que indican cuando también se aplica a otras expresiones de tiempo dos puntos verbo más lugar más cuando i arrive in parís early llego a parís temprano he's going to this moon tomorrow el se va al isboa mañana we left work at 8 o'clock salimos al trabajo a las 8 el past sample de los verbos regulares e irregulares revisión recuerde que el past simple tiene una forma única para todas las personas dos puntos afirmativa i watched you finished he played she arrived it arrived we studied you stopped they stopped i did watch i didn't watch you did not finish you didn't finish he didn't play she didn't play it didn't arrive he did not play she did not play it did not arrive we did not study you didn't study they didn't stop interrogativa did i watch did you finish did he play did she play did it arrive did we study did you stop did they stop y que el verbo be tiene dos formas verbales en el past simple dos puntos was dos puntos i he she it were you we they i was at work late at night estuve en el trabajo tarde por la noche where you here yesterday estabas aquí ayer they weren't home early no llegaron a casa pronto recuerde como se forma el past sample de los verbos regulares a veces con cambios ortográficos dos puntos infinitivo start past sample started infinitivo touch past sample touch smoke smoke carry carry it bra 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 the present envolví el regalo he bra pet the present envolvió el regalo infinitivo turn it on past sample turn it on enjoy enjoyed it receive receive it worry worry grab it observe la forma past sample de los siguientes verbos irregulares y de algunos verbos auxiliares infinitivo do past sample did deep left take took read 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 drive drop run 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 I wrote three letters yesterday escribí tres cartas ayer él escribió tres cartas ayer infinitivo have past sample had write wrote get up got up speak spoke tell told eat height como describir lo que ocurrió en el pasado past sample recuerde que el past sample se utiliza para hablar sobre lo que sucedió en el pasado fíjese en las frases siguientes en las que se utiliza el past sample para contar lo que se hizo ayer dos puntos i i got up at seven o'clock me levanté a las siete i had a shower me duché i left home at eight o'clock salí de casa a las ocho i go to work at a quarter past eight llegué al trabajo a las ocho y cuarto i had lunch at one o'clock almocé a la una i left work at five thirty salí el trabajo a las cinco y media i arrived home at six o'clock llegué a casa a las seis i went to bed at ten o'clock me fui a la cama a las diez también se usa el past sample para cosas que ocurrieron una a continuación de otra como en un relato dos puntos they left the office at six o'clock and walked home salieron de la oficina a las seis y fueron andando a casa she opened the door and i went in ella abrió la puerta y entré el gato vio el enorme perro y subió corriendo al árbol como referirse a las vacaciones recuerde que para hacer la forma interrogativa y negativa de un verbo en el past sample se utiliza el verbo auxiliar do su forma past sample bit dos puntos did you did you enjoy your holiday disfrutaste de tus vacaciones yes i enjoyed enjoy it it very much si la disfrute muchísimo o la forma negativa dos puntos no i didn't enjoy it at all no no la disfrute en absoluto para pedir más información se utilizan las palabras interrogativas where what when etc dos puntos where did you go on holiday donde fuisteis de vacaciones what did you what did you do o sea what did you do que hicisteis when did you go cuando fuisteis recuerde que el past sample del verbo go es went observe su uso en el siguiente diálogo dos puntos where did you go on holiday donde fuisteis de vacaciones we went to canadá fuimos a canadá what did you what did you do que hicisteis we went to the great lakes fuimos a los grandes lagos when did you go cuando fuisteis we went in september fuimos en septiembre en las respuestas cortas también se utiliza el verbo auxiliar did slash didn't dos puntos did you buy anything compraste algo yes i did i bought some whisky si compre algo de whisky did you bring any for me trajiste un poco para mí no i didn't but i brug i brug you this no pero te traje esto tenga cuidado con brug y brug que son las formas past simple del verbo buy comprar y bring traer respectivamente y se pueden confundir fácilmente el present simple y el past simple con el auxiliar do recuerde que exceptuando we have got y los verbos defectivos las formas verbales del present simple y del past simple utilizan el verbo auxiliar do para construir su forma interrogativa y negativa dos puntos present simple do slash does negativa i don't go on holiday every year no voy de vacaciones todos los años she doesn't go home every year ella no va a casa todos los años negativa i didn't go on holiday last year no fui de vacaciones el año pasado she didn't go home last year ella no fue a casa el año pasado interrogativa does he walk to work every day va andando él al trabajo todos los días do they work on Sundays trabaja los domingos interrogativa did he walk to work every day iba andando él al trabajo todos los días did they work on Sundays trabaja trabajaban los domingos fíjese en los siguientes ejemplos que muestran los dos tiempos verbales contrapuestos en la misma frase dos puntos i didn't go on holiday last year and i don't want to go this year no fui de vacaciones el año pasado y no quiero ir este año recuerde que en inglés norteamericano holiday es vacation la palabra so recuerde como se puede utilizar so para evitar repeticiones innecesarias dos puntos is she wearing a black hat lleva un sombrero negro yes i think so si creo que si fíjese en como se utiliza la palabra so para conjunción con el significado de por lo tanto slash así que para introducir el resultado o la consecuencia de algo observe como las dos frases se unen en una sola dos puntos it started to rain they ran home empezó a llover fueron corriendo a casa it started to rain so they ran home empezó a llover por lo tanto corrieron a casa she was ill she is tired in bed ella estaba enferma se quedó en la cama she was ill so she stayed in bed estaba enferma así que se quedó en la cama i was late for work i took a taxi llegaba llegaba tarde al trabajo tomé un taxi i was late for work so i took a taxi llegaba tarde al trabajo así que tomé un taxi cómo preguntar y decir de dónde es alguien para preguntar y expresar cuál es el país country entre entre paréntesis de origen de alguien se utilizan tanto el verbo vi como el verbo com que en este contexto se traducen por ser slash provenir slash venir de un país dos puntos be más from más país where are you from de dónde eres i'm from france soy de francia where is she from de dónde es ella she is from spain ella es de españa come más from más país where do you come from de dónde sois we come from china somos de china where does he come from de dónde es él he come from england él es de inglaterra observe que en estados unidos cuando un norteamericano pregunta a otro de dónde es le está preguntando de qué estado proviene así como el pueblo o la ciudad dos puntos where are you from de dónde eres i'm from los ángeles soy de los ángeles where did clark gable come from de dónde era clark gable he come from cadiz ohio era de cadiz ohio cómo expresar la nacionalidad y el idioma para expresar la nacionalidad nacionality entre paréntesis se utiliza el verbo vi dos puntos vi más nacionalidad i'm talking soy turco turca michelle es francesa mao si tun era chino como ocurre con todos los adjetivos en inglés los adjetivos de nacionalidad solo tienen una forma independiente de que el sustantivo al que se refieren al que se refieran sea masculino o femenino singular o plural dos puntos i am russian soy ruso rusa she is russian russian ella es rusa they aren't russian son rusos son rusas adjetivos y sustantivos relativos a nacionalidades e idiomas se forman a partir del nombre del país relevante de manera muy irregular en inglés observe que en el adjetivo relativo a la nacionalidad comienza siempre con mayúscula país argentina en este caso si la pronunciación en inglés argentina se tendría que decir argentina pero no con el acento argentino sino que argentina que igual se escribe igual que en español argentina bélgica bélgium brasil brasil bermanc dinamarca germany alemania gris grecia holand holanda japán japón norway noruega portugal 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 russia rusia spain españa switzerland suiza ese es el país nacionalidad argentina argentino argentina belgian belga brasilian brasilio brasileño brasileña danish danés danesa que son personas de dinamarca los daneses de dinamarca german alemán alemán alemana grec griego griega dutch holandés holandesa japanese japonés japonesa noruegain portug esto noruego noruega portugués portugués portuguesa russian ruso rusa spanish español española swish suizo suiza con frecuencia el adjetivo que expresa la nacionalidad es igual que el nombre del idioma language i am portugués i speak portugués soy portugués hablo portugués he is german he speak german él es alemán habla alemán felini was italian has spoke italian feline era italiano hablaba italiano en otros casos el adjetivo de nacionalidad no coincide con el nombre del idioma i am saudi arabian i speak arabic soy árabe saudita hablo árabe we are indian we are speak indian somos indios de la india entre paréntesis hablamos indian they are israelis they speak they speak hebreo son israeles hablan hebreo el reino unido el reino unido unit kingdom entre paréntesis engloba a cuatro países cuyos habitantes aparte de ser de nacionalidad británica british entre paréntesis adjetivo que sirve de paraguas común para los cuatro mantienen también su propia identidad nacional dentro del conjunto dos puntos país england inglaterra norte irland irlanda del norte scotland escocia wallace gales nacionalidad english inglés norte irlandés del norte scottish escocés welsh gales de unit kingdom entre paréntesis el reino unido abreviado a de uk se abreva de unit kingdom se abreva con una u y una k entre paréntesis al hablar se expresa cada letra por separado cierra paréntesis comprende great britain entre paréntesis gran bretaña y nort norther irland entre paréntesis irlanda del norte estos cuatro países dentro del conjunto del reino unido también tienen sus propios idiomas dos puntos i'm english and i speak english word british i'm scotcha scottish and speak scottish word british bueno el word british que le digo yo está está como en una llave porque todo lo que le estoy diciendo aquí todo eso está en una llave que al final se termina con word british por ejemplo i'm welch and i speak welch i'm northern irland and i speak irland es de observar que la isla de irlanda entre paréntesis irland crea una excepción en lo en lo expuesto arriba en las instancias internacionales la nacional irlandés irland entre paréntesis únicamente se refiere a los que son del país independiente de irlanda siendo el idioma irlandés irland entre paréntesis el primer idioma oficial de dicho país como expresar las nacionalidades de países de habla inglesa hay otros países de habla inglesa fíjese en los siguientes países cuyo idioma oficial es inglés entre paréntesis exceptuando canadá e irlanda que tienen dos idiomas oficiales cierra paréntesis por lo que podemos decir they speak english entre paréntesis hablan inglés dos puntos país canadá canadá australia australia irland irlanda new zealand nueva zelanda sud africa sud africa nacionalidad canadien canadiense australian australiano irlandés new zealand neozelandés neozelandés neozelandesa south africa sud africano sud africana he is from canadá he is canadian el es de canadá es canadiense he is from australia he is australian es de australia es australiano they are from irland they are irland son de irlanda son irlandeses como detalle curioso observe que se tiene que usar el artículo a antes de la nacionalidad neozelandesa i am from new zealand i am a new zealander soy de nueva zelanda soy neozelandés los norteamericanos llaman a su país de varias maneras términos que han sido adoptados por los demás países de habla inglesa para referirse a él dos puntos where from entre esto hay una una llave que todo eso significa américa como le dije where from entre una llave que es un paréntesis américa the state the unit state the unit state of africa where america como abreviatura se utiliza tanto la de estados unidos como la de estados unidos de américa y como en el caso de la abreviatura u k que es en mayúscula cada letra se expresa por separado de usa en español se tendría que abreviar doble e punto doble u punto de usa de usa en español se abrevia igual una u s a pero no se pronuncia usa se pronuncia usa nada